Música Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a este video. Mi nombre es Gaby y hoy te tengo una receta que me la han pedido y por eso la he hecho. Y hoy te enseñaré a hacer una Nutella sin azúcar que tú la puedes consumir si estás haciendo una dieta keto o cualquier otra dieta y quieres bajar de peso, aún así puedes consumir esta Nutella y está deliciosa. Te quiero enseñar las avellanas que yo usé, yo usé esta bolsita, estos ya vienen tostados, ya vienen sin la pielecita, sin la cascarita. Ahora, si tú no encuentras una avellana que ya está pelada, lo único que vas a hacer es que vas a ponerla en una charola, la vas a meter al horno por 15 minutos y la cascarita de la pielcita se va a empezar a pelar. Después que la sacas la pones en una toalla, te voy a enseñar, en una toalla adentro y la vas a empezar a pelar así. Y se van a, se van a, se va a descarapelar. Y eso es todo. Te voy a dejar el link en la descripción de estas si tú las quieres comprar. Yo las encontré en Amazon, no las encontré en Walmart esta vez, pero en Amazon las encontré. Te dejo el link por si te interesa comprar este. Vamos a usar 8 onzas de avellanas ya sin cáscara. 1 cuarto de taza de cocoa sin azúcar. 1 cuarto de taza de endulzante a tu gusto. Si estás haciendo la dieta keto puede ser stevia, eritritol, fruta monje. Y si no estás haciendo dieta keto y no te interesa bajar de peso, puedes usar azúcar. Media cucharadita de sal. Media cucharadita de vainilla. 3 cuartos de taza de mantequilla o aceite de coco, cualquiera de las dos. También vas a ocupar un refractario, un contenedor y a mí me encantan usar estas jarras Mason. Si tú las puedes conseguir es perfecto y si no, cualquier topper puedes ocupar. Ahí está nuestra Nutella. Si la quieres más aguada le puedes poner más mantequilla o aceite de coco. Eso te lo dejo a tu gusto. Esta no está tan, tan aguada. Ahí está. Te la voy a enseñar para que veas cómo quedó. Ay, ahí está. Ahí está. Si tú la quieres más ligerita, vas a tener que agregarle más mantequilla o aceite de coco. Pero ahí está. Mmm. Nutella sin remordimientos. Y eso fue todo amigos. Espero te haya gustado esta receta. Si te gustó, por favor, regálame un like y comparte con tus amigos para que puedan bajar de peso. Si no te has suscrito, es hora de que lo hagas. Aperta la campanita. Y también puedes seguir en las redes sociales como Delight with Gaby. Te dejo el link también en la descripción. Para que tú veas mis demás recetas que hago en la semana que a veces no hago aquí en YouTube, siempre las pongo en mi Instagram y en mi página de Facebook. Checa también mi nuevo blog personal, www.creandotousonrisa.com Tengo temas que te van a interesar. Te mando un beso. Y estate pendiente de mi siguiente video. Bye.